Bueno, gracias a Dios subimos un par de tres puntos, el rival era un rival directo como el Ancals, ¿no? Empezar, es un rival complicado siempre, ¿no? Es un rival con historia como nosotros, ¿no? Gracias a los trabajos de la semana, con muchachos pudimos sacar los tres puntos adelante. Pero te salió un gol, ¿no? Esperabas, tal vez te ha ido un poco, podría decir, del estado de la cancha, porque hay un bote medio raro que descuadra el defensa. Bueno, sí, tuve para notar unas ocasiones en el primer tiempo, claro, por la cancha también no me quedó cómodo, pero así es este fútbol y hay unas canchas buenas como canchas malas, pero hay que aprovechar todo, ¿no? ¿Para qué estamos en su palencia? Bueno, primero por ahora, sumar de a tres de local y por ahí robar unos puntos por fuera, ¿no? ¿Cómo en esta cancha ser local? ¿Sientes el caliente de linchada? ¿Más cálido, tal vez, en este estado? Sí, ¿no? O sea, definitivamente linchada es importante, no es un problema importante de local, pero sí, la cancha estuvimos trabajando entre la semana acá, pero sí nos fuimos a dar torre. Sí, pero nada, todos son ganales. ¡Oye, me gustó! Gracias. Gracias.